Facundo Llano, aquí en la ciudad, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Bueno, concejal, justicialista, y esto que fue noticia en el día de hoy, digo, se piden cambios de circulación en algunas calles, se estudia, vos eras el único que estaba en desacuerdo, se pone en marcha y rápidamente se da una contramarcha, contanos un poco. Sí, sucedió así, hace, a ver, recordemos, hace cuatro meses se determinó un sentido de circulación en lo que es la zona de Larrea, Full, Serrano, Novería, por ahí, un poquito más para acá, cerca del cementerio. ¿Qué ocurrió? En la última sesión se propone una resignificación de esa circulación. En mi caso fue el único que votó en contra porque, di mis razones, que si bien seguramente hay otras, pero, ¿cuáles eran las razones? Que se va a hacer un distribuidor en Avenida Fleming y que toda Larrea se hizo a nueva, producto de un esfuerzo presupuestario que el vecino tandilense hace, el Estado Nacional hace, y que Tandil, en ese sentido, iba a distribuir el flujo circulatorio de toda la gente que viene por Avenida Fleming, universidad, distintos barrios, clubes, escuelas, por Larrea hacia Bolívar desde Brasil. Que además era la propuesta del Secretario de Obras Públicas en conversaciones que habíamos tenido, ¿por qué? Porque son muchos millones de inversión, digamos, en lo que es el distribuidor más Larrea para desaprovecharlo. Al revés, la inversión tiene que ser producto de una política pública. Contá bien qué es el distribuidor. Entonces, el distribuidor que va a estar instalado en Avenida Fleming, que ya se está construyendo, es para ordenar la circulación en esa zona y determinar el flujo circulatorio, es decir, la movilidad a los clubes, a las escuelas, a lo que fuese. Sí, porque esa zona está creciendo muchísimo. Porque es una zona que está creciendo, mucha circulación, y además hay peligros de accidentes de tránsito, digamos, está bien, hay que repensar eso. ¿Cuál es el tema? El Departamento Ejecutivo le dio una propuesta para cambiar lo que había propuesto hacía cuatro meses, el Consejo Deliberante lo votó, y bueno, yo no estoy de acuerdo en ese aspecto porque me parece que no es razonable la solución que le habían encontrado. Pero votaron todos a favor... Votaron 19 a 1. O sea que hasta de tu propio compañero votaron... Sí, de los espacios que hemos trabajado, pero bueno, la Comisión determinó eso. No era razonable la solución a la que habían encontrado, no era razonable desde lo práctico, no era razonable desde la inversión económica que se había hecho, que se está haciendo en el Estudado y en la REA, y tampoco, repito, una política pública tiene que ser el resultado de un análisis de situación, en este caso de la movilidad urbana, del comportamiento de la gente, de los puntos de inicio y de final de cada uno de los hogares, y no era el resultado de eso. Ahora, lo que me suena raro, digo que todos los concejales, menos vos, votaron a favor. O sea, ¿qué veían de bien en esto? Sí, a ver, en estas situaciones... ¿No entendían tu postura? No, a ver, yo no entendía la postura del resto, en realidad. Claro, porque es raro que seas el único. Y bueno, pero puede suceder, y en esto no es para no atribuirle responsabilidad al Consejo, que por supuesto cada una de nuestras decisiones la tenemos, sino que generalmente los expedientes que tienen mucho contenido técnico y de análisis de situación, son elevados por el Departamento Ejecutivo, que es quien propone el trazado en la trama urbana, la circulación del transporte público, quien tiene las herramientas para hacer este análisis que yo te digo. ¿Y vos qué lo pensabas? ¿Desde el sentido común o tuviste algún técnico que te asesoraba? No, no, a ver, desde el sentido común, desde los antecedentes que nos había dado el Secretario de Obras Públicas, de por qué habían hecho la rea nuevamente, de por qué iban a ser el distribuidor de Avenida Fleming, de ver el mapa de la circulación de la gente, la rosa va a quedar aislado o iba a quedar aislado con la circulación que le habían dado. Había conflictos de giro a la izquierda, por ejemplo, que de acuerdo a los dichos de un funcionario se iba a poder doblar a la izquierda por el distribuidor, de acuerdo a dichos de otro funcionario y conforme a lo que había manifestado públicamente se iba a poner o se iba a poner un semáforo en serrano. Entonces son todas cuestiones que no cierran y que hacen, digamos, más que solucionar el tránsito y prevenir accidentes, yo creo que en ese sentido lo agravaban y eran más propensos a los accidentes la propuesta que se realizaba. El Consejo, repito, toma y analiza, pero conforme a los elementos que tiene, digamos, el Consejo no tiene un estudio de movilidad urbana. Votaron de buena fe, digamos. Yo creo que votaron de buena fe, convencidos en que la propuesta del Departamento Ejecutivo estaba debidamente analizada, con información, con razonamiento, como realmente una política pública de tanta envergadura e inversión lo requiere. Hoy vi en el diario de Tandil, en el ECO, que, bueno, parece que va a haber una nueva redistribución porque efectivamente el Intendente... Esperá, vamos por paso. Se vota. Sí. ¿Se alcanza a poner en marcha? Bueno, se votó en la sesión anterior. Sí. ¿Qué fue? Que fue hace 15 días, 14 días. El jueves anterior, el otro. Se votó. Querían votarlo porque tenían urgencia en hacer la señalización de calles. Probablemente el Intendente promulgó esa ordenanza y, de hecho, han quitado algunas, digamos, han avanzado en la señalización de los carteles conforme a la ordenanza que votaron. Sí. Ahora no sé qué va a suceder porque no sé cuál va a ser la intención del Ejecutivo ante... ¿Y quién da marcha atrás con esto? Y tiene que dar marcha atrás el Ejecutivo, digamos, porque si el Intendente y el Secretario de Obras Públicas no están de acuerdo con lo que votaron, su bloque y el resto, tiene que haber una nueva propuesta de resignificación de la circulación de ese espacio de ciudad en la que responda a las necesidades. El Intendente mira lo que votaron, mira con obras públicas y dicen esto es inviable. Yo creo que ha sucedido algo así, por supuesto, con la presencia de vecinos y la demanda de vecinos afectados, que no son solamente los que viven ahí, digamos, hay muchos vecinos que... Que circulan porque llevan a los chicos a la escuela. Que pueden estar afectados porque viven ahí y les es difícil llegar a sus casas o porque tienen mucho tránsito vehicular y mayor índice de accidentes se puede dar, sino también a aquellos que utilizan esas vías de circulación y, bueno, cuando vos llevas a los chicos a la escuela lo querés hacer sencillo, sin riesgo y a término. Es decir, porque, bueno, todos estamos corriendo a la hora que entran los chicos. Y hay mucho flujo de golpe a la misma hora. En poco tiempo hay muchos vehículos y, bueno, y repito, el Estado está para solucionar esas cosas. Y mucho más si va a volcar fondos públicos como lo requiere, digamos, el distribuidor de la línea Fleming va a valer más de 7 millones de pesos. La REA también costó muchos millones de pesos aún no teniendo frentistas. Es decir, tiene muy pocos frentistas la parte de la REA que se hizo. ¿Para qué se hizo? Para precisamente facilitar el flujo vehicular, no para entorpezarlo. Yo sé que hubo muchos vecinos que comenzaron a quejarse, llamaron directamente al propio intendente municipal y ahí es cuando el doctor Lunghi empieza a decir, esto no va. Y yo creo que sí, que probablemente, a ver, lo debatimos en la sesión cuando mi postura fue esa, es decir, hay que escuchar a los vecinos, hay que tener un análisis de situación, digamos, porque muchas veces, probablemente, en determinados casos, se afecte el interés de algún vecino que quiere salir de determinada manera o que le es más fácil determinada circulación. Sí, no se puede tener... Pero bueno, no se puede conformar a todos. A todos, exactamente. No se puede conformar a todos. Una política pública tiene que ser por el bien de la comunidad y, por supuesto, sin afectar a los vecinos o afectándolos en la menor medida en aras de la mejor circulación, la prevención de accidentes, el mejor uso de los recursos públicos, de los tiempos de la vida de la gente, digamos, porque a nadie le gusta estar en un semáforo esperando 50 autos para ir a trabajar, para ir al colegio, al club o a lo que fuese. Así que ahora, Facundo, sentís como una cosita de decir, tenía... Era el único y tenía razón. A ver, yo creo que está bien... Es un chiste lo que estoy haciendo. No, no, está bien, lo venimos haciendo todas las mañanas. No, me parece, digamos, me parece razonable y lo valoro que puede haber una reconducción de las decisiones, digamos, públicas. Claro. Si algo fue... Si efectivamente creen que hay que analizarlo nuevamente, bueno, que se analice, que se haga de la mejor manera, va a contar con nosotros para que así sea. Nosotros muchas veces, por ahí, los que somos oposición, no nos es cómodo tener que andar planteando siempre posiciones negativas. Pero hasta tus propios compañeros votaron. Por eso, pero por ahí muchas veces es así, es incómodo plantear posiciones negativas, opuestas o siempre estar en contra. Pero bueno, hay situaciones en las que precisamente el rol de la oposición es manifestar otra mirada, otra mirada. No siempre es la correcta, digamos, pero bueno, repito, a mí me parece que hay que analizar la política pública y en eso está el Ejecutivo y el Deliberativo. Esta es una posibilidad para resignificar lo bueno que lo sea. Yo creo que está bueno esto de decir, bueno, no estaba bien, se votó a lo mejor sin tener todos los estudios, como vos decías, las herramientas, y que se pueda dar marcha atrás en algo, creo que no está mal. No está mal, no funcionaba, no iba a funcionar, los vecinos se quejaban. Bueno, ¿ahora qué? ¿Cuándo se pone otra vez en consideración? Bueno, no tengo idea cuál va a ser la decisión del Intendente, de las áreas técnicas, si efectivamente lo van a replantear, si van a... Pero si ya quedó anulado. No tengo idea tampoco, no lo sé porque nosotros votamos una ordenanza que fue promulgada y que se avanzó en la señalización. Hoy me entero por el diario, por el eco, que bueno, el Intendente estaría repensando una nueva propuesta. En ese caso, si así lo fuese, el Ejecutivo elevará el Consejo y el Consejo votará, analizará y votará. Bien. Ya que te tenemos acá, Facundo, te vamos a aprovechar. Un tema que pareciera menor, pero que no es menor. A lo largo de todos estos días, sobre todo con frío, con lluvia, mucha gente que nos escribe con el tema de las garitas. Y nosotros acá desde el programa, yo dije, nos ponemos al hombro este proyecto, así que te lo traslado. Parece que han sacado muchas garitas de esquinas, donde se esperan los colectivos. Algunas, bueno, no tienen techo. Otras que las han sacado, no sé por qué. Es todo un tema para el que espera el colectivo. Sí, sí, los he escuchado y lo estamos hablando. A ver, acá, permitime otra vez, ir a lo general. Nosotros, el año que viene, vence el pliego, vence la concesión otorgada al transporte público de pasajeros. Una de las cuestiones que hay que empezar a estudiar y que el municipio en su conjunto tiene que hacer es esto. Es decir, cuál es la movilidad urbana, cuántos pasajeros hay, cómo tienen que circular los colectivos, qué tipo de colectivo tiene que circular, cuál es el recorrido que tiene que hacer, a dónde tiene que ir, dónde tiene que haber garitas, dónde se sube la gente. ¿Por qué decís hasta el año que viene? El año que viene vence la concesión. Pero, ¿las concesiones son responsables de las garitas? ¿O quién es el responsable? El responsable es el Ejecutivo, digamos, el Estado Municipal, no el transporte público de pasajeros. Pero el Estado Municipal, si no tiene, volvemos a lo mismo, si no tiene un análisis de dónde se sube la gente o de dónde es más fácil para la gente... Pero ya están fijadas las paradas. Yo digo a futuro. En la actualidad, efectivamente, es más simple, es conforme las exigencias o los reclamos que está habiendo, es intervenir en la infraestructura necesaria y hacer las garitas. Lo mismo... Es poco valor y es rápido. Sí, pero no es fácil que lo hagan. Nosotros venimos discutiendo cada vez que se discute el transporte público de pasajeros. Solamente se discute cuando hay aumento de boletos. Exactamente. Pero esto... Y después no se discuten las prestaciones que le damos desde el transporte y desde la municipalidad. Bueno, pero esto es del municipio. Sí. Digo, poner garitas donde ya estaban. Sí, efectivamente. ¿Cuánto sale una garita? Tres planchones. Tres planchones que con cuatro operarios... Pero no se... En mediodía se hace. Bueno, pero algo tan sencillo como parece es muy difícil que después simplemente... Y nosotros lo venimos reclamando eso. Al igual que los alargues de colectivo. Hay muchos pedidos de los vecinos, infinidad de pedidos con firmas concretas de los vecinos para alargar los recorridos. Y tampoco tenemos la suerte de que... Eso es más difícil. Te dejo encargado, Facundo, y a cada uno que venga, que por lo menos donde ya estaban y donde no hay... Donde están las paradas, que haya garitas. La gente no puede estar, los chicos no pueden estar esperando el colectivo. Lo voy a hablar con obras públicas directamente a través de la Comisión de Deporte, como corresponde. Sí. De Deporte, de Tránsito, perdón. De Tránsito. Probablemente, si pulseamos un poquito, por ahí lo logramos. No es tan caro. No, por supuesto que no. Se puede hacer con el mismo personal que hay. No, no, por supuesto. Y ni hablar en estas épocas. Ni hablar. Facundo, muchas gracias como siempre. Gracias. Facundo Llano, concejal justicialista. Paso a...